Mi esposa. Tomé, ¿se entendí? 9. ¿De 10? Y las penas. La salud. Y la enfermedad. Amarte. Respetarte. Todo lo que se entiende. Yo, Alejandra, acepto ti por mí, como mi esposa, y prometo ser tu tierra, tu familia, tu familia, tu familia, y el enfermo, y el martes, y el martes, y el martes, todos los días de mi vida. Que ninguna familia comience en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor, la pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñado. Que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer se acielo y ternura, y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias también. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias también. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y del pan Que marido y mujer de rodillas contemplan sus hijos Que por ellos encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido, Señor, la mía también Bendecido, Señor, las familias también Bendecido, Señor, la mía también Bendecid, oh Señor, la mía también Tu amor es como agua que cae del cielo Como sembrarle ángeles al corazón Besar tus labios es un tiquete hasta un sueño Es como recibir un aplauso de Dios Y encontré la bendición cuando tu boca me besó Ese día que llegaste a mí, todo mi ser se enamoró Enamorados, eternamente enamorados Desesperados por besarnos, eternamente ilusionados Enamorados, nunca me sueltes de las manos Que Dios nos quiera enamorados Y quiero estar siempre a tu lado Te necesito más de lo que necesito Te quiero más de lo que se puede querer Tus besos son la fábrica de mis latidos Tú eres todo lo que desde niño soñé Enamorados, eternamente enamorados Desesperados por besarnos, eternamente ilusionados Enamorados, eternamente enamorados Enamorados, eternamente enamorados Enamorados, eternamente enamorados Enamorados, eternamente enamorados Enamorados, eternamente enamorados